Música Kevin, no quiero fastidiar Pero estoy seguro que la casa no queda dos horas de donde venden hamburguesas ¿Qué estás queriendo decir? ¿Cómo lo digo sin que te asustes? Ah, sí, ¡estamos perdidos! No exageres, ni que nos fuéramos a salir del mundo Ok, no sé dónde estamos Tranquilo, amigo, por suerte vivimos en el futuro y la tecnología está de nuestro lado ¿Vas a usar GPS? Voy a usar GPS Con mi aguacate podremos llegar hasta donde chifla Tarzán Si estando en la carretera hoy es un pipip Es con seguridad que se perdió Kevin Pero como es mi amigo lo voy a ayudar No sacaré de aquí con mi celular Con mi aguacate La ruta vas a tener Con mi aguacate Unas rolitas vas a poner Con mi aguacate El camino voy a disfrutar Con mi aguacate A casita voy a llegar ¿Ahora para dónde, Johnny? ¿Johnny? Se lo juro, maestra Ese polvo en mi mochila Es un borrador que decís en la clase de historia Chale, se quedó bien dormido Bueno, no importa Puedo ver en su teléfono la ruta Ok, Siri ¿Cuánto falta para llegar a la casa? Disculpa, ¿cómo me llamaste? ¿Qué haces, Kevin? Todo el mundo sabe que el asistente del aguacate se llama Sara Y es muy celosa Tal vez deberías preguntarle a el tal Siri tonto Wow, no, 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 tranquila Disculpa, Sara, fue error mío No vuelvo a pasar ¿Todo bien? ¿Estamos bien? Sí, todo bien Genial, me alegra que resuelvan sus problemas Perfecto Entonces ¿Serías tan amable de indicarme a dónde debo ir? Claro, dirígete a la izquierda a 10 metros Okidoki No quiero fastidiar Pero creo que Sara sigue molesta ¿Con eso ya estamos a mano? Sí, estamos a mano Con mi aguacate El camino voy a disfrutar Con mi aguacate Acá sí te voy a llegar ¡Suscríbete al canal! Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.